¡Suscríbete al canal! Levántate y danza 2017 y estamos aquí con la organizadora, Amani Sarín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Néstor, emocionada, muy feliz de poder lograr la muestra un año más. Un año más y aquí en el Salón Mi Amor. Sí, exacto, en el Salón Mi Amor. Es que este salón se convirtió como en una casa para nosotros, nos gusta mucho. Es como más íntimo, nos vemos las caras, en el otro teatro eso no pasa. Varios invitados, por cierto, que van a participar. Sí, hay variedad. Viene Kadesh, una colega de Delviso, con la que compartimos muchas veces escenario. Está mi maestra, mi gran maestra, la que adoro, que es Aisha Dance. Nos visita una bailarina que conocí hace poco, que es Josefina Riccardi. Mis alumnas, por supuesto, infaltables. Viene Tamara Bornea también, a compartir la tarde con nosotros. Y bueno, también nos visita la orquesta Nagam. Ellos nos van a tocar unos lindos temas. No me quiero olvidar de nadie. Yaira Salaj también va a estar. Nayira. Yaira Nazcla. Después, sí, sí, sí. Un profe invitado de folclore, que es Carlos García. No puede faltar el folclore. No, obvio no. En la muestra de Amanizaré nunca faltará el folclore nuestro de cada año. Como sea, pero hay. Sí, 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 sí. Y aparte, bueno, ya hay una familiaridad, ¿no? Con las otras profesoras. Hay hasta gente que viene desde lejos, ¿no? Desde Mercedes, que viene a participar. Sí, sí, sí. Viene de Mercedes, Josefina, que la conocí hace muy poco. Y la verdad que nos gustamos mucho, nos agradamos mucho. Por la manera de ser. En realidad, la mayoría de las bailarinas con las que trato, me generan esta familiaridad. No me sentiría cómoda. No me gusta trabajar con gente con la que no me siento cómoda. Y esto se da. Hay buena energía siempre, entre todas. Bueno, una de las cosas para resaltar es que no es solamente danza árabe lo que se presenta. No, es cierto. En general no es danza árabe. Hoy, más que nada, sí va a haber danza árabe, pero de diferentes lugares. Porque por ahí uno está acostumbrado a la danza árabe, el belly dance más estilizado y demás. Hoy vamos a tener un poquito de variedad y eso va a estar bueno porque me encanta la variedad y el tumulto. Se había generado una polémica hace un ratito con el tema de si era la cuarta o quinta presentación. ¿Cómo es eso? Comentale un poco a la gente. Sí, bueno, este es nuestro cuarto levantar y danza. Empezamos en el 2014 con el primero, con mucha ansiedad y muchos miedos. Pero, bueno, nada, nada. Esperamos todo el año y la verdad es que es la emoción más grande que es compartida a nivel familiar. Pero, ¿qué pasa? En el 2015 hicimos un evento que fue en sueños, que fue en septiembre creo. Y también fue maravilloso, vino a ir casas, un evento muy lindo. Entonces, ahora hablábamos de cuatro eventos levantar y danza, pero hubo uno más que fue en sueños. Quiero informarte que acaba de llegar el grupo NACAM. Ya está entre nosotros. Están ya mirando el lugar, ¿no? Por supuesto, están haciendo una recorrida con su vista. Sí, por supuesto, porque quieren tener todo bien digitado al momento del espectáculo. Bueno, ¿qué pasa por el corazón y la mente de Amaní Sarín en esta ocasión? Ya cerrando 2017, ¿quién diría? Bueno, mucha emoción. Realmente muy emocionada. Hace varios días que estoy emocionada y mi familia se encarga de emocionarme más. Me hacen cada cosa. Aparecía por Facebook. Faltan cinco días. Sí. Faltan cuatro días. Faltan tres días. Hasta Carlos Pogonza, el periodista Carlos Pogonza, puso su manito ahí. Faltan tres días. Sí, sí. Hoy mi mamá, un video, la hicieron hacer a mi mamá, la hicieron filmar un video y fue muy emotivo. Y hoy llegó el día. Y hoy llegó el día, es cierto. A disfrutar. A disfrutar. Así que, bueno, en un ratito vamos a ver todo lo que acontece aquí, en este Levántate y Danza 2017. Gracias, Amaní Sarín. Gracias, Néstor. Gracias a todos. ¿Ves? Está todo preparado, está todo listo para dar inicio a este encuentro. Levántate y Danza 2017, organizado por Amaní Sarín y toda su gente. Señoras y señores, los músicos, ¿están todos listos? ¿Están todos preparados? Vamos a organizar entonces, señoras y señores, me quedo acá en un rinconcito. Levántate y Danza 2017, un placer decirles que ya está para todos ustedes, Munir, Fonsi, Muti y Micael. Ellos son Nakan Orquesta. Los recibimos con este fuerte aplauso y de la mano de sus instrumentos, de su arte y de su música. Vamos a dar conmigo nuestra primera parte de Levántate y Danza 2017. Más fuertes aplausos, vamos. Y así, en la apertura del ballet Azadá Sarín, dirigido por Amaní Sarín, para el tema ajlatanético, Nara Morquesta. Comienza el show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!